De cabezas gigantes, dejate mirarme la de abajo Si mancheri, bobo te tomiste la peli Lamentablemente después de esto te va Patinelli No podes tirar una frase contra mi Porque te demuestro delante tuyo que soy un MC ¡Tiempo! Así repetí con mi clica Voy Patinelli, voy a Patinelli Y Teri cal como Pampita ¡Ah, puta! Soy una negra de mierda La verdad es que en este momento Tiene mucha jerga Que playa yo de comotita Si vos como Morio Kazan andas chupando verga ¡Ah, puta! Vos sos más puto que Ricardo Ford ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! Porque soy rapeo como quiero Porque yo soy soltero ¡Es viola y desocioso! La verdad es que en este momento La rima te va pa'l fami Que habla de Ricardo Ford Si te querés ir para Miami Bobo, no entende nada Tus rimas son parvadas Te mando a la concha de tu hermana Así voy pa' las veras Quiero ir a Miami a tu tija a las veras Porque haciendo rap este te despega Robo brega Rompe ya tu pera La verdad, te mato con el tutin Bobo, andate pa' la vega Que me voy a ranchar para Brooklyn Re bobo Pero igual de tono La base de un modo muy clásico Porque tu cabeza deformo Haciendo rap tranquilamente Pa'l fami Dice que Brooklyn allá lo tiene de mami Si sos blanquito, papá Ah, soy el que va a comprar la coca Re bala La verdad es que mi palabra Tiene mucho estilo esa motina Y a vos te mandan a comprar porro Y le traes harina Bobo A mi por el tono no sé contra quién Pero te cabe el bobo Delante de mi No tenés nivel Vos es mi diosa Porque tenés diabetes Y no podés comer No comés harina Porque así trago arroz con espagueti Y vos sos un espagueti Trae más migrado Esto te traes frecki ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!